Ya sabemos cuáles son las cartas que aportará la defensa de Djokovic en la vista ante el juez este lunes. Sus abogados sostienen en un escrito de 35 páginas que la exención para entrar en Australia sin vacuna se debe a que Djokovic pasó el COVID recientemente. Aseguran que contrajo el virus el día 16 de diciembre con un primer test positivo. Pero miren lo que muestran las redes que hacía el número uno del tenis mundial ese mismo día o en los posteriores. En una conferencia con Obradovich, sin distancia de seguridad, sin mascarilla. La vacuna es obligatoria para entrar en Australia. Hay exenciones temporales, pero solo para las personas que aunque hayan contraído el COVID en los últimos seis meses tengan una condición médica grave. Dice la defensa de Djokovic que tenis Australia dio por válido haber pasado la enfermedad. Pero eso no es lo que exige el gobierno australiano. Las reglas son las reglas, dice el primer ministro Scott Morrison. Y en eso se han pasado para retirar la visa Renata Boracova y eso que ella ya llevaba una semana en el país. Dicen los Djokovic que mientras el proceso judicial esté en curso no habrá declaraciones públicas. Esta es la última de la mujer de Nole. La única ley es la del amor.